Hola amigos, bienvenidos a mi canal Karmangames y estamos aquí con Green of Legacy o Legado Sombrío y bueno, vamos a hacer el capítulo número 10. Bueno, pues cargamos y llegamos aquí, nos dice recoger la llave. Eso es lo que hay que hacer y bueno, vamos a buscar por aquí, conseguimos un papel de pista y conseguimos una tela, por aquí conseguimos esa pieza de puzzle, aquí otro papel de pista y bueno, creo que aquí ya no hay nada más de momento, a ver aquí, vamos a utilizar la tela, conseguimos una moneda, aquí vamos a conseguir otra moneda, conseguimos un rastreo y unas escaleras, aquí y otra monedita más, bueno, aquí hay que poner tres de estos, los ponemos, y bueno, estos vamos a poner cada uno en su correspondiente lugar, fijándonos en lo que aparece aquí, entonces vamos a ver, esta va aquí, esta va aquí, ya estaba aquí, eh, este va aquí, eh, este va aquí, bueno, ahí está bien, aquí va el rompo y ahí está. Bueno, pues ahí conseguimos un colgante, bien, creo que aquí ya no hay nada más que hacer, creo, así que vamos, espérate, vamos a ir para acá, pues aquí, ahora vamos al del medio. Bueno, pues llegamos aquí, y nos clic en el botón para bloquear la pieza y colocar en la profundidad de símbolo adecuada bueno pues esto también es vamos a quitar esta y la que es, esta de aquí, no, aquí, esta de aquí la verde va aquí y la roja aquí es la pieza clave hay una caja que estaba aquí y el que es clave que es una llave aquí vamos a utilizar el rastrillo necesito algún objeto, bueno, si nos falta algo le necesito, bueno, necesitamos un objeto ahí y creo que todavía no tengo ningún objeto para levantar esa roca vamos para, vamos para acá conseguimos una caja y bueno, pues la caja tiene eso y a ver, aquí tenemos una pista para algo y vamos a juntar con esto y tenemos una pista para algo ya veremos para qué es bueno, a ver si encontramos algo más para aquí y otra pieza clave y bueno, otra pieza clave vamos a ponerla aquí y otro número 4, 1, 3, 4, 6 a ver, el número es hemos dicho 4, 1, 3, 4, 6 4, 1, 3, 4, 6 4, 1, 3, 4, 4, 6 voy a dar un otro colgante y bueno, aquí creo que de momento vamos a ir ahora por el camino aquí, el de la izquierda conseguimos caja y bueno, para esta caja lo que vamos a usar es el es este, esta clave que es como una S, como un fuego como una especie de V con puntos y una flor a ver este no era mira esta aquí es como una S ahí me la pasé aquí era el fuego aquí era este y aquí era la flor bueno ahí conseguimos un cuchillo que requiere clave conseguimos una botella y damos algo para cortar conseguimos una lija y vamos a ir para acá porque por aquí por esta zona de aquí hay un un sacacorchos entonces ponemos esto ponemos la botella utilizamos el sacacorchos utilizamos creo que la lija primero echamos esto ahora usamos la lija y ya tenemos un cuchillo aquí no sé si falta algo aquí aquí hemos conseguido un cincel el cincel lo vamos a usar aquí y ahí conseguimos un cortador aquí el cuchillo no va a ver el cortador con el cortador sacamos algo sacamos esto ten en cuenta el símbolo en función de su posición numérica en la fila de la gema de color respectiva bueno pues eso es una pista para para algo no sé si es para a ver no bueno a ver aquí creo que ya no hay nada más ah pues si está esto y aquí lo que vamos a usar es esta pista gota esto que es como unas líneas una hoja un círculo una como una pelota de tenis y ese símbolo bueno pues esto es ponerlos aquí a ver aquí va la gota a ver si me acuerdo de todo va este aquí va la hoja aquí va el círculo aquí la pelota de tenis y aquí creo que va este no a ver si a lo mejor tengo alguna más gota voy a ir a las líneas voy a ir a la hoja vale él hasta el círculo ahí está y conseguimos la clave no sé si es para este no para este no es vamos a ir para la izquierda no sé para este entonces conseguimos una gema vamos para para el del medio para para acá y esta gema la vamos a usar aquí y bueno si me sabe aquí esa parte del tablero vamos a volver a este vamos a usar el cuchillo llegamos aquí y le ponemos esto y bueno pues esto es poner cada uno de estos en su lugar correspondiente bien de esta forma vemos que este es para acá cuando volvemos aquí gira vamos a hacer lo mismo vamos a ver aquí para que gire y ahora ya si lo tenemos en posición insertarlo no este va en el del medio este va aquí a ver este va abajo va abajo ahora vamos para acá para que gire volvemos para acá volvemos a ir a que gire y ya lo tenemos en posición para insertarlo este va arriba ahí ya gira de una y va aquí y conseguimos una llave la tela ha sido terminada recoge recoge la gema bueno la gema ya la tenemos bueno no sé que esté aquí por aquí conseguimos otro colgante ahora con el colgante vamos a ir al del medio aquí a la derecha y vamos a ir aquí y vamos a colocar aquí los colgantes tenemos un globo ocular creo que este globo ocular será útil en el futuro este libro me indica que visite este templo de la serpiente la tarea se ha terminado y tenemos pasado el capítulo número 10 en breve volveremos con el capítulo número 11 si os ha gustado el vídeo espero que den like mandar un saludito a todos mis suscriptores no olviden suscribirse al canal si no estáis suscritos y bueno amigos pues dicho esto nos vemos en futuros vídeos hasta la vista familia no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal